A ver, a ver o Juan Gómez, a ver o Juan Gómez que viene aquí Vamos continuar con el tema de Lo Canto del Loco Que... queremos dar a espaldas porque si esta chaval no sabe cantar A piensa algo que has salido a la calle tú tan fresco Y dime por qué Que has tirado tres horas en el espejo Pa' ponerte guapo, pa' ligar Para ir a la calle y no piensas Que eso nada igual, que ya no vas a impresionar Que lo bueno y lo que importa están los besos Y eso es lo que quiero Besos, trabaja en la calle, despierta en el sol Jala por la tarde, si me abriendo besos Jala por la noche, no me dé más Besos pa' mirar Y dime por qué Porque está bien, por un cuerpo si no se le vea Y eso te ha olvidado, son muy lejos Que disfrute el barco de suerte Lo que te enseño y no piensas Gracias a los demás Me pasará así como yo Yo vivo sexual y parma Besos, trabaja en la calle, despierta en el pecho Jala por la noche, no me dé más Besos, trabaja en la calle, despierta en el pecho Jala por la noche, no me dé más Besos, trabaja en la calle, despierta en el pecho Llega por las manos y yo tengo besos Llega por la noche y vuelve más de su estabilidad Y para ti a ver que los que hayan dicho No miran el sol, solo quieren ver Ese guiño de otros sin nombre No miran el sol, solo quieren ver